Roberto Sánchez fue nombrado presidente de la Unión Cívica Radical en Tucumán. Quiero agradecer y no me quiero olvidar a todos los partidos que componen Junto por el Cambio que están representados acá en este acto, a la cual nosotros lo vamos a fortalecer. Alfonso que acaba de llegar, tenemos invitados especiales de Salta, de Mimo Catamarca, a toda la dirigencia del radicalismo y a toda la dirigencia de Junto por el Cambio que están presentes. Así que para mí es un grato honor asumir esta responsabilidad y acá se termina. Se termina un ciclo de intervención, un ciclo que ya lleva más de tres años y comienza un nuevo ciclo. Un ciclo donde el radicalismo tiene que ser un radicalismo moderno, un radicalismo de empuje. Creo que tenemos muchas, muchas posibilidades. Si afranzamos junto por el Cambio, así como está a nivel nacional, lo hacemos acá en la provincia, tenemos grandes chances. Por eso estamos trabajando incalzablemente en formar equipo, hacer diagnósticos de lo que está pasando en la provincia y hacer un plan de gobierno para darle la alternativa válida a todos los tucumanos para el año 2023. Somos un partido de gobierno, lo demostramos a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia, hace más de 30 años. Siempre hemos sido partido de gobierno a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional hoy tenemos tres provincias que están gobernando y lo están haciendo muy bien. Igual que en nuestra provincia tenemos tres intendencias que lo están haciendo muy bien. Y tenemos apetencias, por supuesto. Tenemos ganas de ser gobierno de la provincia. Vamos a luchar y hacer todo lo posible para que se sea.